Capítulo 32. Antes de la ejecución. A las once de la noche, Colima estaba en un profundo silencio, solo interrumpido de rato en rato por el grito de los sentinelas de la plaza y de los cuarteles y por los gritos melancólicos de los guardias nocturnos. Enrique velaba en su capilla, abatido y lleno de terror, tenía la fiebre que acomete a los reos de muerte cuando no tienen la fortuna de contar con un corazón templado y un alma estoica. Aquel joven y brillante calavera había sido soldado más bien por vanidad que por organización, y aunque no se contaba de él ningún rasgo de valor, si no había avergonzado al ejército en algunas batallas a que había asistido, era porque siempre había procurado con maña esquivar los peligros más serios, sin por eso dar lugar a que se creyese que los huía. Pero Enrique Flores no era de esos hombres que sonríen al ver acercarse la muerte, gastado por los placeres de una vida sibarítica. No tiene en compensación esa fuerza de acero que no se destruye jamás en el espíritu de los valientes y que no se subordina nunca a los nervios. Sin creencias de ninguna especie, carecía también de la energía que da la justicia de una causa, que del amor a la gloria. Él no había tenido más que ambición, y la ambición sólo sirve para sostener la audacia de los caminos de la fortuna. Pero cuando está sola no sirve de nada en los negros momentos de la adversidad y mucho menos en presencia de la muerte. Enrique estaba desfallecido, su corazón estaba próximo a estallar. Como el de un niño o el de una mujer, no había allí el aliento de un hombre. También es verdad que la convicción que tenía Enrique de ser culpable, y la consideración de que ante todo el mundo su delincuencia estaba probada, era bastante para quitarle su vigor. Además, un hombre que ha hecho en el mundo numerosas víctimas y que no ha vivido sino para gozar, no llevando en su memoria ese tesoro de consuelo de las buenas acciones que vale tanto como la gloria. No ve acercarse el fin de sus días sin estremecerse y sin abatirse. Enrique, pues, tenía miedo y oía el ruido del péndulo que anunciaba constantemente la marcha del tiempo, sintiendo que su golpe, acompasado, se repetía con indecible tormento en su corazón. Tenía los cabellos erizados y los ojos fuera de las órbitas. Mil visiones, mentidas anunciaban que su cerebro era presa del delirio. Ora veía abrirse la tierra y ofrecerle el escondite seguro de un subterráneo. Ora se abrió la pared y daba paso a un genio bien hechor que le conducía afuera. Ora el techo se levantaba para dejarle salir y sentía que convertido en ave, huía hendiendo los aires lejos de aquella ciudad maldita. Es preciso que esto acabe con un veneno, dijo lleno de amargura y clemencia que no viene. ¿Quiere, pues, verme fusilar en la plaza pública? De repente, contuvo su respiración, se apretó con ambas manos las sienes para apagar sus latidos y quedó atento. Acababa de oír los pasos de alguno que se acercaba. Era un oficial, porque los acicates producían un sonido diferente de los del soldado en las baldoces. El sentinela, de visita que estaba junto a la puerta entrecerrada de la prisión, hizo chocar la culata de su carabina contra el suelo, en señal de respeto, y la puerta se abrió. Era Fernando Valle. Enrique se levantó azorado. ¿Qué desea usted aquí, Fernando? Preguntó tartamudeando. Chst, dijo Valle. Hablemos en voz baja y escúcheme usted. Cierro la puerta para que estemos mejor. ¿Viene usted a asesinarme? Fernando sonrió con desprecio. Vengo a salvar a usted. ¿A salvarme? ¿Cómo? Escúcheme. Si usted no hubiese traicionado, es seguro que yo no habría tenido motivo para acusarle. De modo que la trausión de usted es la verdadera causa de que se haya así, próximo a ser ejecutado. Enrique sintió un sudor glacial. Inundaba su frente. Pero en fin, continuó Fernando. Yo le acusé, y la causa indirecta de su condenación soy yo. Tengo remordimientos por esto, y la muerte de usted emponzoñaría con su recuerdo mi vida entera. Quiero ahorrarme esa pena, y además hay una mujer que moriría si lo fusilasen a usted. Quiero que viva y que además sea feliz. Ella lo ama, y a su amor deberá usted su salvación. He aquí lo que vengo a proponerle. Usted se vestirá en este momento mi uniforme. Se ceñirá mi espada y mis pistolas. He dicho que voy a salir a ver al general con el objeto de que nadie extrañe verle a usted atravesar la puerta. Se echará usted el capuchón sobre la cabeza, y nadie podrá reconocerle. Se dirigirá usted a la casa de clemencia, que mi asistente que irá con usted señalará, y allí encontrará de seguro caballos para escaparse. Todavía más, aconsejo usted que no tome el camino de Tonila para Zapotlán, porque usted supondrá que correría peligro, sino el del paso del naranjo, y de allí, con guías seguros que le dará su amada. Puede usted dirigirse a Guadalajara por caminos extraviados, y Dios ayude a usted. Enrique quedó estupefacto. No podía creer aquello. Pero, ¿esto no es un lazo, Fernando? ¿Lazo para qué? Respondió sonriendo tristemente Valle. ¿Para matarle? No tendría yo sino dejar que pasar la noche, y a las siete de la mañana estaría usted fusilado. Además, cuando un hombre como yo le habla así, no engaña. Yo puedo ser desgraciado, pero no desleal. ¿Pero usted? ¿Qué hará? Eso no es cuenta de usted, caballero. Yo sabré arreglarme. ¿Es que podrían fusilarlo a usted en mi lugar? Puede ser, pero también puede ser que no, sobre todo. Recuerde usted que una mujer le ama, y que moriría si usted muriese. Oh, Fernando, usted tiene un gran corazón. Permítame usted que le abrace y que le dé las gracias de rodillas. Es usted mi salvador. Omita usted esto, señor, y vístase pronto que los instantes corren y cualquier cosa podría impedir. Fernando se quitó su traje militar, es decir, su levita y su sobre todo, su kepi, se arrancó sus acicates de oro, se desiñó su espada y sus pistolas, y Enrique fue poniéndose todo hasta quedar perfectamente disfrazado. Fernando se envolvió en la capa de Enrique y se puso de espaldas a la luz que ardía en la mesa. Luego que Enrique estuvo listo, Fernando le hizo señas de que saliese ya. Enrique, disimulando su temblor, se dirigió hacia la puerta y... Adiós, dijo a Valle. Adiós, respondió este sin volver la cara. El sentinela volvió a chocar la culata de su carabina contra el suelo. El ruido de los pasos y de los acicates se alejó. Luego se oyeron los pasos de otra persona. Rechinó la puerta grande del edificio, y todo quedó en silencio. Fernando respiró como si algún enorme peso acabase de quitársele del corazón, después de lo cual apoyó los codos en la mesa y la frente en las manos. Dos gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas y murmuró con voz ronca. No creía yo que había de morir así. Capítulo 33 Desengaño Clemencia e Isabel no dormían esa noche. La segunda parecía haber agotado sus lágrimas y permanecía de rodillas en el retrete de Clemencia, al pie de un crucifijo de marfil y de una virgen dolorosa. La primera, con el cabello en desorden y medio envuelta en un manto negro, consultaba cada momento el péndulo y abría con frecuencia la ventana, como si aguardase a cada instante un correo. Su pobre madre, con los ojos inflamados de llorar, rezaba ratos y en otros hablaba con Mariana, que sufrió horriblemente de la cabeza y que veía con angustia a su pobre hija, que tenía el aspecto de una moribuno. Acababan de dar las doce de la noche y Clemencia rompió un pañuelo de batista entre sus manos, con impaciencia febril, cuando llamaron fuertemente a la puerta de la casa. El criado velaba y fue a preguntar quién era. —Abre, abre pronto —dijo afuera una voz. El criado corrió en los cerrojos y abrió. Era una casa baja, como lo son generalmente en Colima. Oyeronse pasos en el corredor y ruidoso de acicates. —Un oficial —será enviado por Enrique —dijo Clemencia, levantándose apresuradamente. Llamaron a la puerta de la sala. Todas las señoras corrieron allá y abrieron. Un militar se precipitó dentro con aire azorado. Echose abajo el capuzón que cubrió su semblante. Era Enrique. Isabel cayó desvanecida. Las señoras temblaban. Clemencia, con los ojos fijos en su amante, quedóse pasmada y no pudo hablar. —Soy yo, Clemencia. ¿Estamos solos? Clemencia hizo señas afirmativamente sin poder articular palabra. —No hay que espantarse, amor mío. Seré breve. He aquí lo que ha pasado. Pero, ante todo, ¿hay un criado de confianza en la casa? —Sí hay —respondió por fin Clemencia, respuesta de su emoción. —Pues que me encille un caballo pronto, y si hay otro, que me lo prepare para llevarle de mano. Es preciso que yo huya ahora mismo. La señora salió a dar las órdenes luego y volvió. —He aquí lo que ha pasado. Fernando ha sido mi salvador. —¿Fernando? —dijeron a una voz las cuatro señoras. —Sí, Fernando, que tiene una grande alma, una alma inmensa, el alma que se necesita para morir en lugar de un enemigo. Clemencia sintió que le faltaban las fuerzas. Enrique contó brevemente lo que acababa de pasar en la prisión, refiriendo palabra por palabra lo que le había dicho Fernando. El asombro de las señoras crecía a cada instante. Enrique añadió. Yo no conozco el camino del naranjo y me perdería. Necesito primero disfrazarme con traje de paisano y luego llevar un guía que, después de atravesar el paso, me dirija a Guadalajara. —¿A Guadalajara? —respondió Clemencia. —Sí, Clemencia, a Guadalajara. Yo no estaré seguro sino allí. Pero allí están los franceses. Precisamente por eso. Este no es el momento de ocultar la verdad ya. Sepan ustedes que, en efecto, los plegos que cogió Valle eran míos. Yo estaba en comunicaciones con aquella plaza y ahí se me brinda con una banda de general. Debí pasarme con todo mi cuerpo y con algunos otros, pero desgraciadamente me retardé y fui descubierto. —¿Luego usted traicionaba? —preguntó Clemencia, interrumpiéndole con violencia. —Traicionar no es la palabra, vida mía. En política estos cambios no son nuevos y el rencor de los partidos los bautiza con hombres espantosos. Pero el tiempo vuela y es preciso salvarme. —Señora, ¿tendría usted la bondad de traerme un traje y de arreglarlo de los caballos? —Sí, señor, todo. Sacaronle un traje completo que Enrique se vistió con una prontitud maravillosa. Luego el criado dispuesto también avisó que los caballos esperaban. Enrique abrazó deprisa a las señoras y saber que apenas tuvo fuerzas para moverse. Pero al llegar a Clemencia, a quien alargaba los brazos con ternura, la joven, hirigiéndose con un altivez que iluminó su semblante con el brillo de una hermosura divina, alargó una mano para rechazarle. —Vaya usted con Dios, señor Flores —le dijo. —Vaya usted con Dios y que él le salve. —Pero, Clemencia, ¿qué es esto? ¿Me rechaza usted? Dios mío, ¿por qué? Quisiera morirme esta noche, caballero. Mejor que saber todo esto. Aléjese usted. Todo lo comprendo. —¿De modo que no podré esperar ver a usted pronto en Guadalajara? No me verá usted nunca, señor. Nunca. —Señor, huye usted —dijo la madre de Clemencia, empujando a Enrique. Este salió, vacilando como un ebrio, montó a caballo seguido del criado, atravesó el saguán y se alejó al paso por la calle, y momentos después se oyó el galope de los caballos que acabó por perderse en el silencio de la noche. Las cuatro señoras habían quedado mudas y cabizbajas. Clemencia no pudo más y cayó desplomada en una silla. —¿Es que le amas todavía? —le preguntó tímidamente Isabel. —Es que le desprecio con toda mi alma. Aquí no hay más que un hombre de corazón. —¿Y es el que va a morir? —respondió Clemencia, convulsa y próximo a desmayarse. —¿Qué horrible es todo esto? —dijo después de un instante Mariana. —¿Qué horrible es? —dijo Clemencia, con una indignación que le volvió toda su energía, haber amado a semejante miserable, haber corrido por Colima como una loca, suplicando y llorando, y haber expuesto todos los días la dignidad de un padre anciano para salvar a un hombre que ha acabado por aceptar el sacrificio de la vida de otro, y por confesar con vanidad que es un traidor. De modo que ese infeliz Fernando no era un calumniador, de modo que le hemos ultrajado injustamente, de modo que habrá tenido un infierno en el corazón y que va a morir asesinado por nuestra crueldad. Y Clemencia, que hasta allí estaba contenido sus lágrimas, rompió a llorar, pero con tanta violencia que las señoras se acercaron a ella y le estrecharon entre sus brazos. Isabel lloraba también silenciosamente. —Esto es verdaderamente para morirse, madre mía —continuó Clemencia, bañada en llanto. El desengaño ha sido terrible, pero él no me destroza el corazón como la idea de que soy yo la que va a matar a ese noble joven. Antes creí que era yo también la causa de que Enrique fuese calumniado por su rival celoso, pero ya veo que no fue así. Su crimen le condenaba. A Fernando sí, yo soy quien le mata. Después de estas palabras ya no hubo más que silencio, sollozos y abatimiento de Clemencia, que mesaba en su dolor sus hermosos cabellos negros, que devoraba sus lágrimas y que daba las señales de la más frenética desesperación. Capítulo 34 Sacrificio inútil Amanecía cuando se oyó el galope de un caballo en la calle y a poco llamaron de nuevo en el saguán. Era un correo del padre de Clemencia, que apenas pudo hablar de fatiga. —He corrido como nunca —dijo. —Aquí está una carta. —El señor R —decía su hija. —He cedido la mitad de mi fortuna en favor del ejército. Pero Enrique ha sido indultado. —¡Qué trabajo costó! Adjunto la orden para el comandante que se lleve luego. Ojalá que sea tiempo. —Clemencia enseñó la carta a su madre, moviendo la cabeza con amargura y arrojó en una mesa la orden del cuartel general. —¿Qué se ha de llevar ese pliego? —me dijo el señor. —Es inútil —contestó Clemencia. —Vete. —Él llegará aquí a las ocho —añadió el correo. —Bien, vete. —Como a las diez, llegó el carruaje del señor R. Y él se bajó fatigado y entró lleno de ansiedad. —Llegó a tiempo —preguntó. —¿Se salvó? —Clemencia se arrojó llorando en los brazos de su padre. —¿Cómo? Cielos, ¿fue tarde? —Ah, no, padre mío, fue inútil. El señor R. Un momento después supo todo lo acontecido. Y fue indecible lo que pasó en su alma. Aquella fue una escena atroz. En los corazones se sucedían diversos sentimientos. La tristeza, el arrepentimiento, el dolor. Pero sobre todo, el tedío. El tedío que produce el esfuerzo inútil y el sacrificio tributado a la maldad. Y aún hay más, dijo. —Después de un momento, el padre de Clemencia. He sabido en el cuartel general muchas cosas que me han causado una pena profunda. El hombre generoso que nos proporcionó el carruaje en el camino de Sacualco no fuese infame, sino ese pobre Fernando, a quien tanto mal hemos hecho. Me lo dijo el general en jefe, pues que precisamente por eso Enrique le acusó, suponiendo que en el postillón era un correo de Guadalajara. Y además allí, en Zapotlán, tomó otro carruaje por la inutilidad en que estaba el mío, a causa del viaje. Y el conductor, que es el que viene conmigo y a quien reconocí, me dijo que el joven oficial le dio aquella noche tres onzas de oro y un reloj que no había examinado, pero que después, registrándole, encontró el nombre de su dueño, que era Fernando Valle. Y me lo enseñó, y lo he visto yo. No me cabe duda. Así es que a su nobleza de conducta debe agregarse que no quiso que supiéramos que él era nuestro protector. De modo que yo regalé al otro mis caballos y le tributamos nuestra necia gratitud. Y ese infeliz mató su caballo, se quedó pobre y va ahora tal vez a morir sin llevar de nosotros ninguna muestra de reconocimiento. El dolor de aquellas desgraciadas señoras aumentó con este relato, como era natural, y Clemencia no sabía qué hacer, estaba aturdida. Pero en fin, exclamó el señor R, con resolución. Señor, he sacrificado por ese villano la mitad de mi fortuna. Aún me queda la otra para ofrecerla por este muchacho tan valiente, tan patriota y tan noble. Sólo que, ¿cómo hacerlo? Es imposible volver a Zapotlán. Escribiremos. Ustedes se quedarán pobres hijas mías, pero no tendrán un remordimiento. Trabajaré, padre mío, como una obrera, con tal de salvar a Valle. Su vida será mi herencia. Capítulo 35 El Salvador ¿Saben ustedes lo que pasa? Dijo entre tanto uno de los amigos de la familia. Ya lo sabemos, dijo el señor R. Ahora, ¿qué sucederá con ese oficial? ¿Que lo fusilan sin remedio? El comandante está furioso. Ustedes comprenderán su cólera. Al amanecer, ese pobre joven que estaba encerrado en la prisión del coronel Flores, hizo llamar con gran sorpresa de todos a su general, y le dijo simplemente que le había hecho escapar al reo. ¿Y sabe usted lo que ha hecho, desgraciado? Preguntó el general. Sí, ponerme en su lugar. Dicen que respondió con serenidad del oficial. Estoy listo, y cuanto más pronto mejor. El comandante, sin embargo, acababa de despachar un extraordinario zapotlar. Le he encontrado, interrumpió el padre de Clemencia. Pues bien, aguarda la contestación del jefe, y creo que esto acabará pronto. A las nueve de la noche, el extraordinario volvió. El general en jefe, indignado hasta el extremo, contestó luego dando orden de que el día siguiente en la mañana, ejecutaran al comandante Valle, sin más fórmulas. Con esta comunicación, venía otra para el señor R que decía, este cuartel general releva al señor R de todas sus ofertas y compromisos con el erario, pues queda satisfecho con castigar al criminal que dejó escapar al exteniente coronel, don Enrique Flores. Así pues, para colmo de dolor, la familia del señor R volvía a recobrar la mitad de su fortuna comprometida para salvar a Flores, a costa de la vida del infeliz Fernando Valle. El señor R escribió al general en jefe, ofreciéndole todo su capital por la vida del desdichado joven, pero era preciso obtener una suspensión de la orden de ejecutarse a la mañana siguiente y el comandante se negó a concederle. Capítulo 34. La fatalidad. Eran las diez de la noche y Valle me hizo llamar. Costó trabajo que me permitieran verle, pues lo sucedido con Flores hacía desconfiados a los jefes, pero lo conseguí al fin y fui al calabozo del prisionero. Apenas me cuando vino a abrazarme. Doctor, me dijo, perdona usted la molestia de un moribundo. Tengo que pedir a usted otro favor y me parece que será el último. Yo no pude responderle. Lloraba y se me anudaba la garganta. Aquella desgracia me había conmovido. El crimen de aquel joven era la más sublime generosidad. Hombre, continuó, agradezco a usted esta prueba de afecto, que es la única que habré recibido, pero vale para mí un mundo. No se aflija usted por mí. Le aseguro que creo una fortuna que me fusilen. Estoy fastidiado de sufrir. La vida me causa tedío. La fatalidad me persigue y me ha vencido como era de esperarse. Me agrada que cese una lucha en que desde niño he llevado la peor parte. Voy a contar a usted algo de mi vida en cuatro palabras. Usted indagará lo demás y cuando se acuerde de mí procure usted añadir el estudio de lo que me ha pasado a los demás que hago, procurando descifrar esto que en la tierra llamamos la mala suerte. Yo no sé si en buena filosofía estará admitida la influencia de la fatalidad. Yo ignoro esas cosas, pero el hecho es que, sin haber hecho nada que me hubiese acarreado el castigo del cielo, que sintiéndome con un alma inclinada a todo lo noble y bueno, he sido muy infeliz y he visto cernirse siempre la tempestad de la desgracia sobre mi humilde cabaña. Al mismo tiempo que he visto brillar el cielo con todas sus pompas sobre el palacio del malvado, que se levantaba frente a mí, insolente, en medio de su fortuna. Creo que es la primera vez que uso el estilo figurado y pido a usted perdón por él, en gracia de que no volveré a usarle más. No hay misterios en mi vida, como todo el mundo ha sospechado. No sé por qué, soy hijo de una familia rica de Veracruz, avecindada hoy en México, pero el hogar paterno me negó desde niño su protección y sus goces, a causa de mis ideas y no de mi conducta. Mi padre es un hombre honrado, pero muy austero en la observancia de sus principios religiosos y políticos. Es enemigo de las ideas liberales. Mi madre es un ángel de bondad, pero sumisa a la voluntad de mi padre. Le obedece ciegamente. Tengo tres hermanos y tres hermanas. Usted conocerá a los unos y a las otras, y quedará usted contenta. No piensan como yo los primeros, pero valen mucho y son un modelo de belleza y virtud. La segunda. Desde muy pequeño vine a educarme en un colegio de México, mientras que dos de mis hermanos se educaban en Europa, y otro más pequeño permanecí en casa. Yo conocía de religión las prácticas del culto y las ideas de mi tierna madre, y de política había yo oído a mi padre anatematizar los principios progresistas. Pero a los tres años de estudiar me encontré un amigo. Ay, el único cariño profundo de mi vida solitario. Era un muchacho pobre, pero de un talento luminoso y de un corazón de león. Él no jugaba, no paseaba, no tenía visitas. En vez de distraerse, pensaba. Cuando todos hablaban con sus novias, él hablaba con los muertos. Como decía Zenón, estudiaba de una manera asombrosa. Así es que el joven era un sabio, en la época en que todos son regularmente ignorantes. Pues bien, este amigo me inspiró las ideas liberales que abracé con delirio. Mi tutor, hombre que opinaba como mi padre, se espantó de este giro que tomaban mis aspiraciones, y me prohibió la amistad de aquel hermano mío. Yo me negué a separarme de él, primer motivo que disgustó para mi familia. ¿Qué quiere usted? Cuando uno sacrifica un sentimiento noble como el de la amistad, a las preocupaciones, no merece tener amigos. Yo fui leal. Después me retardé en ir a Veracruz a las vacaciones. Era que la madre de mi amigo se moría, y él estaba solo. Aquella señora pobre que vivía en una casa miserable, carecía de todo, y su hijo sufría espantosamente al verla llena de privaciones. Yo vendí lo que tenía, y le ayudé a asistirla. Había sido para mí una madre, me adoraba. Me quedé, pues, unos días de diciembre para acompañarla hasta que murió. Llegué tarde a mi casa. Atribuyeronlo a desapego mío hacia la familia. Mi padre me trató con severidad. Yo fui a expiar mi falta a la casa, y los goces de la distracción y del cariño me fueron negados. Mi adorada madre lloraba e imploraba el fin de mi castigo. Por fin lo obtuvo, pero no volví al colegio. Me dedicaron a aprender un oficio y estuve en una armería un año. Usted ve que soy débil. Los trabajos del armero me fatigan, y por otra parte, deseaba yo estudiar, tenía sed de saber, y sabía yo con envidia, con noble envidia, que uno de mis hermanos se recibía de ingeniero en París, y que otro estudiaba medicina en Alemania. Me dirá usted que por qué eran tan severos conmigo en mi casa, y por qué era yo el hijo despreciado. Yo no lo sé. No había ninguna de esas razones dolorosas que suelen en una familia condenar a un hijo al papel de víctima. No, jamás los celos habían emponzoñado mi hogar, y por otra parte, mi semejanza con mi padre, lejos de hacerme odioso, parece que me hacía credor al menos a la igualdad en el afecto. Así de armero, yo procuraba ganar la ternura paternal. Me acuerdo de una famosa espada que hice para ofrecerla a mi padre en su cumpleaños. Cómo trabajé en forjarla y encincelarla. Llegó el día, y entre los regalos enviados por mis hermanos de Europa y ofrecidos por mis hermanas, creí que mi espada y mis otros dijes de herrería, me alcanzarían una sonrisa, un abrazo y el perdón de mis faltas. No fue así. El carácter de mi padre para mí se nublecía cada día más. Apenas vio mis regalos y los arrejó con desdén en un rincón. Yo derramé lágrimas en silencio, y no me consolé sino cuando mi madre, a hurtadillas, vino a hacerme una caricia y me dirigió a algunas palabras de ternura. Algunos amigos de mi padre le hicieron reflexionar que era demasiado severo con un muchacho tan endeble y tan enfermizo como yo, y a moción suya me envió una casa española de Veracruz para dedicarme al comercio. Pero el comercio me fastidiaba. Estaba yo consumiéndome de tristeza. En esa época llegó el gobierno liberal e hizo de Veracruz su baluarte. ¿A poco el ejército, reaccionario, vino a poner sitio a la plaza? ¿Qué quiere usted, doctor? El fastidio que me causaba el comercio, las ideas liberales que me entusiasmaban, los toques de guerra que me hacían hervir la sangre, el peligro que me seducía. Todo influyó en mí, y después de escribir una carta muy respetuosa a mi padre, en que le pedía perdón por seguir otros principios que los suyos, me alisté como soldado raso, y desde entonces pertenezco al ejército. Quise comenzar mi carrera desde esa clase, ascendí a sargento, y luego cuando triunfamos y fui a México, he visto frecuentemente a mis hermanos en su carruaje pasar junto a mí, dirigiéndome una sonrisa de lástima. Intenté una vez ver a mi padre y a mi madre para arrodillarme delante de ellos e implorar su perdón y su gracia, y escribí con tal objeto, pero recibí la orden de no presentarme jamás en casa. Por eso he vivido apartado de mi familia, sin verla ni aún en momentos en que me moría del pecho. Esperé la muerte, solitario. Mi buen amigo había muerto también de tifo, y yo no tuve más asistencia que la del hospital militar. Entonces pedí mi licencia, se me concedió y viví trabajando como armero de día, y estudiando de noche, pero vino la guerra extranjera y volvió a presentarme de soldado raso. Por eso, muchos creen que he comenzado a servir hace dos años. Concurrí el 5 de mayo, después al sitio de Puebla, a las órdenes del general Herrera y Cairo, que hoy está en el interior, y he ganado mis ascensos, merced al deseo que he tenido de distinguirme en las armas. He ahí mi historia, historia de dolor, de miseria y de resignación. Jamás me he sublevado contra la dureza de mi suerte. Jamás he manchado mi vida con una acción innoble. He sido liberal. He ahí mi crimen para mi familia. He ahí el título de gloria para mí. Mi padre sabrá que he sido un soldado oscuro en el ejército republicano, pero jamás un criminal. Conservo su nombre puro, y aun el motivo que me lleva, a caldazo, en un motivo de que se enorgullecería cualquiera. He faltado a las leyes militares, pero no a las de la humanidad. Quizá hago un mal a la patria, pero para mi ahorro, lágrimas y evito la desventura a un corazón que ama con delirio. En cuanto al estado de mi corazón, confieso usted que nunca he amado antes de llegar a Guadalajara, porque francamente no he sido simpático a las mujeres, y alguna vez, que me ha inclinado alguna, pronto su desvío me ha hecho comprender que la molestaba. Y tímido por carácter, pero altivo en el fondo, me sentí humillado y me retiraba pronto. En Guadalajara tuve mi primera pasión. Usted lo sabe, tal vez. Esa joven tan hermosa y buena que ha estado ayer loca de dolor por flores. Fue la que yo amé. Ella fue la causa. Me miraba de una manera que me engañó. Creí que podría llegar a quererme, quizá por una originalidad de su carácter, o quizá porque adivinará que yo tenía un corazón sensible y bueno. Pero no fue un error mío, que no conocía sino cuando ya estaba perdido y ciegamente enamorado. Y aún lo estoy, doctor. Crea usted que hacía tiempo que no experimentaba un dolor tan amargo como el que sentí ayer al oírla dirigirme, en su justo sentimiento, palabras que aún me despedazan el corazón. Deseo que me haga usted un favor. He escrito esta carta para mi padre. Tengo usted la bondad de enviársela para que sepa que su pobre hijo ha dejado de existir. Hoy me han traído un libro para leer. Eran los cuentos de Hoffman. He leído dos, y como un desgraciado busca siempre en lo que lee los pensamientos que están en consonancia con sus penas y sus propias ideas. He copiado en ese papel. Esos dos. Guarda usted ese papel en su cartero. Y cuando le vea, recuérdeme. Me es grato pensar que usted me recordará. La memoria de un alma compasiva es la más santa de las tumbas. Ahora, adiós, doctor. Ah, acepte usted también mi caballo como un obsequio humilde. Le compré en diez onzas a un criado del señor R, el padre de esa joven, de esa mujer a quien muero amando. No tengo más que dejar, pues he dado mis armas a flores anoche. Ahora, deseo recogerme un instante. Tengo que rogar a Dios que me perdone mis faltas y fortalecerme con la idea de que en la otra vida no sufriré como aquí. No ocultaré a usted que estoy triste. La tristeza es la sombra de la muerte cercana. ¿Por qué me había de escapar de esa ley de la naturaleza? Además, amigo mío, no hubiera yo querido morir así. Yo soñaba con la gloria. Yo anhelaba derramar todavía más mi pobre sangre en los altares de la patria. Yo me hacía la ilusión de sucumbir con la muerte a los valientes, a la sombra de mi bandera republicana. Al decir esto, dos gruesas lágrimas rodaban por las mejillas de Fernando, y sus labios se agitaron un momento en un temblor convulsivo. Pero él se apresuró a enjugarse los ojos y añadió sonriendo. ¿Pero qué hemos de hacer? Puesto que ya es tarde para volver al pasado, pidamos a Dios para nosotros la paciencia y el reposo. Mañana dormiré para siempre. Adiós, amigo mío. Yo sofocaba mis gemidos. Le estreché en mis brazos y le dije tartamudeando. Usted merecía vivir y ser grande. Capítulo 37 Bajo las palmas Al día siguiente, al dar las siete de la mañana, una columna de doscientos caballos escoltaba un carruaje que se dirigía hacia ese rumbo pintoresco y hermosísimo de Colima, que se llama la Alba Carradita. Lugar lleno de extensas huertas, donde la exuberante vegetación de la tierra caliente se muestra con todos sus encantos. Millares de palmeras elevan sus gigantescos penachos sobre las cercanías, cubiertas con inmensas cortinas de verdura y de flores. Y los naranjos, los limoneros, los zapotes dan sombra a los cafetos inclinando sobre las flores de nieve a los rojos frutos de estos arbustos, sus ramajes recamados de oro. A esa hora, las aves cantaban, regocijadas entre los árboles. Corrió una brisa tibia y cargada con los aromas de la zar y de la magnolia. El cielo estaba azul y limpio, y apenas algunas nubecillas como vellones transparentes se alejaban para perderse del lado del mar. El volcán elevaba hasta el cielo su punta de nieve, en que parecían romperse chispeando los rayos del sol naciente. La naturaleza, toda parecía elevar un himno a Dios, solemne y dulce, y en medio de esa alegría del cielo y de la tierra, debajo de ese manto infinito de zafiro y de luz, atravesaba aquel cortejo militar, silencioso y terrible. Allí iba un reo de muerte, que iba a mezclar sus últimos suspiros a los cantos de fiesta, con que la naturaleza saluda al creador al aparecer el nuevo día. La columna atravesó todo lo largo de la hilera de Carmenes, de la albarradita, y cerca de un grupo de palmeras que se alzaban solitaras sobre un prado gracioso, y en que el invierno no había podido tostar el manto de la primavera. El cortejo hizo alto. Allí estaba, el cuadro de infantería formado, y un gentío inmenso aguardaba. El carruaje se detuvo afuera del cuadro, abrióse la portezuela, y Fernando bajó tranquilo, y con paso seguro y firme avanzó entre una doble hilera de soldados, conducido por un oficial. Llevaba abrochada su levita militar, puesta sus botas fuertes y su quepí, inclinando graciosamente hasta los ojos. Al tiempo de entrar en el cuadro, otro carruaje llegaba a galope por el lado opuesto, y de él se apeaban apresuradamente tres señoras vestidas de negro, cubiertas con largos velos y un caballero de edad. Eran Clemencia, su pobre madre que no quería abandonarla, Isabel, y el señor R, que no teniendo más voluntad que la de su hija, se dejaba arrastrar, y entonces lo hacía con toda su voluntad, la apasionada hija de Jalisco, cuyos sentimientos se desbordaban luego de su corazón, y no podían permanecer disimulados un momento. Había procurado inútilmente penetrar en la prisión de Fernando para pedirle perdón de rodillas, y asegurarle que le admiraba hoy, y quizá le amaba ya tanto como el día anterior le había ultrajado y aborrecido. Entonces determinó hacerlo a la hora de la ejecución. ¿Qué importaba esto a aquella joven? Que desafiaba a la sociedad con tanto valor, y que estaba acostumbrada a imponer su voluntad como una ley. Dirían que era una loca, y bien sí tenían esa sublime locura del corazón, cuyas extravagancias, la admiración popular, convierten leyendas. Eternicen cantos y adoran el santuario de su alma. ¿Acaso Clemencia era la primera mujer que se abrazaba al cadalso de un ser querido? Desde el Golgota, desde antes, ha habido mujeres santas que han perfumado con sus lágrimas el pie del patibulo, en que han expirado los mártires. Así pues, Clemencia se precipitó entre la multitud impetuosa, palpitante y pugnando por penetrar en el cuadro. Pero el gentío era inmenso, y estaba tan compacto, que a no ser por una columna, nadie podía atravesarla. La pobre joven, seguida de sus acompañantes y arrastrando a Isabel, que iba casi desfallecida, rogaba, empujaba, prometía oro, gritaba llorando, que le dejasen pasar, que era de la familia del reo, que quería hablarle por última vez, que quería verle. En vano, la muchedumbre tal vez por compasión le cerraba el paso, y el cuadro se conmovía, y se escuchaba una voz seca e imperiosa ordenar un movimiento. Gran Dios, Fernando iba a morir, y Clemencia ni le vería siquiera. De repente, reinó un silencio mortal. —¡Por piedad! —gritó Clemencia. —Pasó, yo necesito verle, por el amor de Dios lo suplico. La muchedumbre asombrada y triste abrió paso, pero aún quedaba que atravesara la fila de soldados. Clemencia iba a suplicar a un granadero que la dejara pasar, cuando quedó clavada en el suelo y muda de horror y de dolor. Estaba frente a frente a Fernando. Aunque a lo lejos, el joven estaba hermoso, heroicamente hermoso. No había querido vendarse. Se había quitado su kepí, que había puesto a un lado en el suelo, y pálido pero con la mirada serena y con una ligera y triste sonrisa, elevando los ojos al cielo, esperaba la muerte. Los cinco fusileros estaban a dos pasos de él y le apuntaban. Las palmeras, a cuya sombra se hallaba, estaban quietas, como pendientes de aquella escena terrible. Clemencia quiso gritar para atraer siquiera sobre ella la última mirada de Fernando, pero no pudo. La sangre celó en sus venas, su garganta estaba seca. Era el momento terrible. Se oyó una descarga. Se levantó una ligera humareda, que fue a perderse en los anchos abanicos de las palmas y todo concluyó. Fernando había caído muerto, con el cráneo hecho pedazos y atravesado el corazón. Levanten esta señora que se ha desmayado. Mujeres, gritó el soldado a cuya espalda había estado clemencia. Un grupo de mujeres del pueblo levantó a la joven y luego su padre la tomó en brazos y la condujo al carruaje, a donde Isabel estaba escondida, llena de terror con la madre de su amigo. Los fusileros se retiraron llorando. ¿Era tan valiente aquel joven oficial? La tropa se volvió a la ciudad y la gente se dispersó. Sólo el carruaje de Clemencia permaneció allí todavía. Unos soldados quedaron junto al cadáver para recogerle, pero esperaban la camilla y pasó media hora. De repente, Clemencia bajó otra vez de su carruaje, pero su padre la retuvo con fuerza y ella, abatida y débil, sucumbió y volvió a entrar en el coche, donde la recibieron desmayada su madre y amiga. El señor R llegó junto al cadáver y pidiendo permiso sacó de su carterita unas tijeritas y cortó un mechón de cabellos de Fernández, que guardó cuidadosamente, después de lo cual volvió al carruaje, que partió para la ciudad. Clemencia volvió de su nuevo desmayo en su casa y ya recuperada y más tranquilo. Padre mío, dijo, ¿dónde está eso? Aquí, hija querida, aquí, pero por Dios, que no nos haga sufrir. Le alargó los cabellos que había cortado. Ah, dijo Clemencia, tomándolos con delirio y besándolos repetidas veces. A ti, era a quien debería haber amado, dijo, y cayó sobre sus almohadas, desecha en llanto. La familia del señor R recogió después el cadáver de Valle y le dio sepultura con la adoración que se debe a un mártir. Epílogo. Algunos meses después estábamos derrotados y perdidos en aquel rumbo. Todo el mundo había defeccionado o huía. Los franceses eran dueños de Jalisco y de Colima. Yo vine a Michoacán como pude, pero después las enfermedades que me tenían agonizante me obligaron a venirme a encerrar a México, a mi pesar. Al día siguiente de mi llegada era la fiesta de Corpus, y yo, sin creer que hacía mal, pasé a la casa de la familia de Fernando y entregué al portero la carta que había traído guardada, encargando que la subiera en el acto. Ah, amigos míos, eso fue atroz. Era el cumpleaños del padre de mi pobre amigo. Se llamaba Manuel. Estaba la familia en el banquete, que había concluido, y era la hora de los brindis. Las hermanas de Fernando, con numerosas amigas suyas, estaban en el balcón, viendo desfilar la columna, pues había habido gran parada y se hallaban muy divertidas. Yo me detuve en el saguán para ver pasar también aquella tropa para mí aborrecida. Llegaba frente a nosotros un cuerpo de caballería, y a su frente venía un gallardo coronel, que caracoleaba un soberbio caballo, y veía el balcón con ese aire de don Juan, que acostumbraban usar los militares buenos mozos. Era Enrique Flores, el miserable autor de la muerte de Fernando. Al pasar debajo de los balcones, saludó graciosamente y se quedó mirando un instante a las hermosas. Estas le devolvieron un saludo con una deliciosa coquetería. Pero no bien, acabaron de saludar cuando se metieron espantadas. Era que el viejo aristocrata había tomado la carta y al leerla había dado un gran grito de dolor. ¿Qué es eso? preguntó la señora. Han matado a Fernando. Pudo apenas gritar el anciano y se quedó clavado en su silla. La señora leyó la carta también y se desmayó. Las hermanas de Fernando llegaron, y un momento después, en aquella casa que antes resonaba con las alegrías del festín, no soían más que sollozos y gritos de desesperación. En cuanto a Clemencia, la hermosa, la coqueta, la sultana, la mujer de las grandes pasiones. Pudieron ustedes conocerla el año pasado. Era hermana de la caridad de la casa central. Allí la visité. Pero cuán mudada estaba, hermosa todavía, pero con una palidez de muerte. Poco me falta que sufrir, doctor, me dijo. Esto se va acabando y mostrándome un pequeño relicario oculto debajo de su hábito. He aquí lo que me queda, me dijo. Un hábito que me consagra a los que sufren. Y esto que me consagra la muerte, ¿sabe usted? Son sus cabellos. Esperó que él me habrá perdonado desde el cielo. Y los ojos de la infeliz joven se llenaron de lágrimas. Algunos meses hace que partió para Francia. Nota. El menor de los defectos de esta pobre novelita es que era para cuentos. Parece demasiado largo. Pero no hay que tomar formalmente la ficción de que el doctor relate esto en una noche. Es un artificio literario, como otro cualquiera, pues necesitaba yo que el doctor narrara como testigo de los hechos. Y no creí que debía tener en cuenta el tamaño de la narración. Además, a pesar de mi pequeñez, me amparan para ser perdonable lo largo del cuento. Los ejemplos de Víctor Hugo, en Bujargal, dedíquense en varios de sus cuentos de Navidad, de Ergman Chatrián, en sus cuentos populares, de Enrique Skok, en sus cuentos suizos, y de Hoffman, en muchos de los suyos. En lo que si no tengo amparo es en lo demás, y no me queda más recurso que apelar a la bondad de los lectores. El autor.